Que bonita cumbia Para la vida sonidera Vamos a hablar cumbia Esta noche Sonido capilán Desde el Bronx hasta el Cinco Reyes Sonido Dimension X Sonido Lanzusa Que bonito Cumbia, cumbia, cumbia Aniversario Sonido Boxer En la calle nos conocimos Con Señor Misa Samba Una nación hicimos Tecatos del barrio del Bronx Danny Boy, anda Nacho Melvin Al Charlie, Karen Luban Al Danny Rosco Todos los salvajes del Bronx Del barrio para el barrio Los Tecatos del barrio Sonido sonido Guau, guau, guau Sonido Lanzusa El volador del Bronx Música 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 Vamos a bailar Vamos a bailar Música Que bonito Bailar Cumbia Música 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 Ya no habría más noches en la izquierda